No quiero dejar de referirme al tema que ha puesto sobre la mesa el senador Armenta. La verdad me parece patético lo que ha venido a hacer aquí el senador Armenta, porque los mensajes que exhibe como supuestas amenazas son mensajes que, para empezar, no representan ninguna amenaza. Se decía aquí que estaba… Permítame un segundo, ¿con qué objeto, senador? Adelante, senador. Solamente por su conducto solicitarle al orador que se constriña el tema que está en discusión. Me parece que está retrotrayendo la discusión que ya se dio sin ningún motivo, sin ninguna causa, más que las ganas de atrás de las cámaras. Muchas gracias. Gracias. Continúe, diputado. Sí, están constreñidos los del régimen, pero se decía aquí que la senadora Kenia López Rabadán estaba sola. No está sola, se han quedado cortos los compañeros de la oposición sobre el tema. Necesitamos defender sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de pretexto a Norma Piña. La república representa en estos momentos el símbolo, el estandarte de la dignidad de la república. Gracias a que está esa mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a que tiene carácter y a que tiene valentía, tenemos república y tenemos contrapesos y por eso hay que agradecerle que tenga el carácter que aquí falta. Aquí hay empleados del Poder Ejecutivo que no entienden que vivimos en un sistema de división de poderes, en un estado constitucional de derecho y afortunadamente en la Corte hay una mujer con dignidad y que ya quisieran cualquiera de los empleados del presidente parecerse a ella en talante, en calidad moral. Gasta más, gasta más Andy que Norma Piña. Hablan de austeridad, hablan de los excesos de los ministros de la Corte y ya quisieran compararse con la ética y con la calidad. Aquí con mensajitos se vienen a sentir a tirar al piso, con mensajitos de WhatsApp, cuando tiene todos los días en la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, amenazas a golpeadores, a porros financiados por el gobierno de la Ciudad de México, por Martí Batres, que están atentando contra su integridad. Todos los días los opositores a este régimen tenemos amenazas y no venimos a llorar con mensajitos de WhatsApp. Así que no le podemos permitir al senador Armenta que ponga en predicamento la honorabilidad y el alto sentido de dignidad republicano que ha tenido Norma Piña. Y por supuesto que ni Norma Piña está sola, ni Kenia López está sola, ni quienes defiendan a la República van a estar solos. Sobre la elección, es mucho, es mucho llamar la elección a la farsa que estamos viendo en el Estado de México y en Coahuila. ¿Por qué son incapaces de pronunciarse sobre la corrupción de Peña Nieto? ¿Por qué el presidente más corrupto de la historia está impune paseándose en Europa mientras ustedes no lo tocan y con el pétalo de una rosta en sus discursos? ¿Dónde está la denuncia que presentó la fiscalía? ¿Cuáles embajadas les van a dar ahora al PRI para ceder en el Estado de México? ¿Cuál va a ser el pago de esa farsa? Todos sabemos que estas elecciones están amañadas y que la verdadera elección que ya comenzó es la del 2024. Por eso agradecemos que en el Instituto Nacional Electoral ya se haya iniciado el procedimiento especial sancionador por la intervención del presidente de la República en el proceso electoral y que también se haya admitido hoy nuestra queja, una nueva queja contra Claudia Sheinbaum por los actos anticipados de campaña. La candidata del presidente, dejémonos de medias tintas, no hay proceso interno, hay una candidata del régimen y debe de haber un candidato o una candidata de la oposición que emerja de una plataforma ciudadana que ponga las cosas en su lugar. A partir de la elección del Estado de México les va a pasar lo mismo que le pasó a Peña Nieto. Se van a sentir cómodos con el resultado electoral y van a pensar que van a poder repetir el esquema de perversión del Estado de México en elección presidencial, pero no va a pasar porque hay un actor que se va a aparecer en el proceso presidencial y va a cambiar el guión de la historia y ese es Movimiento Ciudadano. Con su permiso, presidenta.